Córdoba es una ciudad, al ser una ciudad, digamos, así, con muchos estudiantes, siempre me gustó eso de defender la escuela pública o la universidad pública, digamos, porque también esa edad es muy importante, ¿viste?, para el ser humano, la edad del crecimiento, de que uno está nutriéndose o aprendiendo lo que va a hacer a lo largo de su vida, quizás, si podés llegar a laburar de eso. En un momento, esto de ser del interior y no ser de la capital, no soy de allá o soy de acá, yo dije, yo soy el hijo del sol. Viste, hay una parte que dice, no soy de aquí, no soy de allá, solo agradezco lo que me das. No soy de aquí, no soy de allá, solo agradezco lo que me das. Mirá, hijo del sol es una canción que yo quise hacerla como medio, como si fuera una canción medio tejana, no sé por qué me imaginé eso del oeste. Entonces me gustaba esa, que el lugar donde la estaba armando y el sonido, te lleve a ese lugar así como desierto, ¿no?, y que viviste más solo en la ruta, ¿no?, y me gustaba un lugar que no haya nada, ¿no? Entonces, por eso también la instrumentación te lleva como a esos lugares así medio del oeste y esas películas así viejas. Lo que tiene la música de las canciones y lo lindo de ser compositores es que tenés mucha fantasía y podés jugar con eso. Entonces me imaginé esa velocidad, con esa lentitud también del día a día y de lo gigante, lo grandote, por eso se me ocurrió el elefante rompiendo toda la ciudad, revolucionándola. La ciudad de Córdoba es una ciudad que sí que tengo bastantes amigos y, viste, cada vez que estás con un cordobés es como, si no, de alegría, de felicidad. Y el público me parece que tiene eso, viste, es el público que te grita cosas o te pide cosas, entonces los shows son muy comunicativos, acá en Córdoba, la verdad, siempre me encantó en Córdoba. Y. Es tu país, la gozosa, voces de la noche. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Muchas gracias!